Bueno, vamos a hablar del Salón de la Fama, porque hoy tuvimos una linda noticia de los argentinos debido a que Juan Martín Hernández, este exjugador de los Pumas, ha sido electo como el número 165 en alcanzar el logro de meterse en el Salón de la Fama del World Rugby, que es la casa madre de rugby a nivel mundial algo que se va a celebrar el día posterior a la final del mundial de rugby que estamos incursionando en este momento donde Argentina va a enfrentar a Gales el próximo sábado desde las 12 de el mediodía y vemos el anuncio oficial con el cual se conoció que el mago Juan Martín Hernández de 41 años estará dentro de este selecto grupo de argentinos, es el cuarto en este deporte después de Hugo Porta, que fue uno de los íconos de la historia de los Pumas quien fue incluido en el año 2008, por otro lado, en el año 2011 fue el turno de Agustín Pichot un jugador fundamental para el despliegue de los Pumas a nivel internacional y en 2017 fue distinguido Felipe Contempomi, para sumarse como tercero y en este caso la noticia de Juan Martín Hernández, que será incluido en el Salón de la Fama de 41 años, apodado el mago Brillón los Pumas durante un extraordinario periodo de 14 años desde su debut en la goleada 144 a 0 contra Paraguay en abril del 2003 un jugador muy reconocido por el ambiente del rugby a nivel nacional, internacional ahora en este caso también sumándose al Salón de la Fama el justificatorio de la citación Hernández fue un jugador único en una generación con un brillante conjunto de habilidades que parecía que jugaba sin esfuerzo talento puro, en otras palabras también para definirlo y para de alguna forma justificar esta premiación, este galardón esta inclusión en el Salón de la Fama de la Casa Madre del rugby a nivel mundial Tremendo Y lo mejor que tenía además es eso, a mí me encanta el rugby lo que me gusta es ver cuando patean la pelota Súper de fútbol lo que diga pero que me divierte más esa parte ¿El resto? ¿Qué clase? El resto me parece malísimo A mí que la pelota vaya picando de forma uniforme me parece, me genera una sensación O sea cuando pica Me gusta el rugby, no es que no me gusta, no estoy diciendo que no me gusta simplemente estoy diciendo que me parece me genera la sensación de que te pica para cualquier lado El famoso drop Este tenía una clase además por ahí cuando estaba complicado y estaban muy atrás los Pumas jugando en el campo de defensa digamos defendiendo Por ahí la agarraba y la tiraba afuera pero fuera muy ya cerca de la línea para hacer try de los otros Eso era magia pura Yo no manejo tanto este deporte obviamente Totalmente Bueno, vamos a hablar de básquet en este caso de la Liga Federal Femenina de básquet porque tenemos equipo santafesino campeón Se trata de San Lorenzo de Tostado que venció en la final a Peñarol de Mar del Plata por 69 a 68 en la final del final Bien ajustado Peleadísimo Inclusive estuvieron 68-66 abajo segundos antes del final del partido y con un doble y falta la oportunidad del tercer tiro de los libres consiguió el torneo el conjunto tostadense San Lorenzo de Tostado San Lorenzo de Tostado en el fútbol juega la Liga Cerecina que juega Unión de San Guillermo Ahí ha jugado Lucas Alario inclusive una final con Unión de San Guillermo que ganó Unión de San Guillermo Quería sacar chapa nada más Ahora sigo contándolo La columna estaba pensada para tirar este tiro El día que Lucas Alario mordió el polvo Era muy pibito Tenía 15 años jugando en la primera de San Lorenzo de Tostado y menos creo inclusive Y bueno, todos ya conocemos lo que es la carrera de Lucas Alario hasta el momento Los otros equipos participantes fueron Regatas de San Nicolás y Ferro de Madryn hablando de esta Liga Federal Femenina de básquet que como decíamos lo tuvo a campeón a San Lorenzo de Tostado el conjunto Santa Fe Por otro lado vamos a hablar de Chile también Nos vamos a meter a hablar de Chile porque ha pedido explicaciones a la FIFA por la ausencia en el Mundial Qué llorones que son Del año 2030 ¿Por qué? Porque la FIFA dijo no, vamos a tener los partidos ceremoniales e inaugurales o el comienzo de esa Copa del Mundo la Copa del Centenario en Argentina en Paraguay y en Uruguay pero Chile no va a estar incluida dentro de las sedes para dicha competencia Lo cierto es que algunos de los argumentos que se hundieron por parte de FIFA son que Argentina es el último campeón del mundo que Paraguay es sede de la Conmebol y que Uruguay lógicamente tiene la iniciativa de haber sido aquel primer epicentro de la Copa del Mundo lógicamente Por eso el director de la Asociación Chilena de Fútbol Pablo Milad viajó el lunes a Zurich Suiza donde se encuentra la casa madre de la FIFA para dialogar con el presidente de la FIFA Gianni Infantino y pedirle explicaciones del motivo de su ausencia como sedes de lo que será la Copa del Mundo a disputarse en el año 2030 ¿no? Pero además está bueno contarle también a la audiencia que Chile recibirá la devolución de cierto dinero que utilizó para comenzar allá a trabajar y para poner su postulación como país receptor de la Copa del Mundo para ese mundial 2030 recibirá cerca de 170 millones de dólares en este sentido para tratar de alguna forma u otra equiparar esos gastos que estuvieron en principio ¿no? Después Chile reclama que son muchos más los gastos que tuvieron para tratar de candidatear sin tener una candidatura fuerte pero lo cierto es que por lo menos la FIFA devolverá eso en primera instancia ¿no? Y por otro lado hablando de los Pumas también Lucas Pablo va a reemplazar a Pablo Matera en los Pumas recordemos que ayer mencionamos esta lesión ahí lo vemos a Lucas Pablo un metro noventa y nueve ciento veintitrés kilos para este hombre una mole un ropero inmenso que se suma al conjunto argentino para enfrentar a Gales el próximo sábado terrible ¿eh? ¿por cuánto me digas? uno noventa ¡ay por favor! estás ahí pero tremendo y peso el otro día me pesé noventa y dos kilos ah estás dos kilos arriba serías un noventa sería lo ideal tu cuerpo es tu decisión yo te condí arriba la comí no no yo te he perdido yo en realidad no le doy mucha bolilla sinceramente pero estás bien no sé opinar el cuerpo un profe de fútbol me había dicho que tenía que estar en noventa claro porque me dijeron que ese es el número más o menos yo comí unos 73 debería estar 73 kilos claro pero igual no están así ¿qué más? así cerramos bueno simplemente esto simplemente esto que será el reemplazante de Pablo Matera que como bien mencionábamos anteriormente sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho en su sector proximal y queda fuera por el resto de esta copa del mundo bueno ahí está datos no opiniones no opiniones no opiniones factos 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 ¡Gracias!